Yo siempre me recuerdo cuando tú me dijiste Me enojo ya contigo dejaste una herida desde que tú partiste Mi corazón doliente sabiendo que tú has ido buscando otro camino Distante de mi lado y me va a volver Y yo estoy pensando amargo de satino Buscando tu cariño y arojúperte Me enojo ya contigo dejaste una herida desde que tú partiste Así vivo sufriendo amargo desengaño Lo que yo tanto adoraba y ajo mamón Siguiendo una huella que tanto rememoro No pierdo la esperanza y que a tú le llueve No quiero que te enojes conmigo dueña mía Sé buena y comprensiva a mí después de bajar Quizás vuelva el tiempo para mí la alegría En tu brazo reina mía Tarekoye 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 Escoana, cojana, ajay, juez te va a ser novia Sobe mi se me engobiá Ego andan a calcular, ego a pui de pensar La plata andere de coiro, con nañón te maico tajá Cojana, yare y bema, le pensai por el mendabo Dere y coseiro de esclavo, y esa vielle dejá Está la coña ponada, pero ya en la estrada paja más El ajacero de las palmas, de patas en la vera De tu ya ande baín, da ja ego y defecto Ego y bela peso, tranquilo, rey copa Cualquier cara y ponada, es el yapa plantado O me eva las centavos, háganla triunfar Ayer obvia se llegue, si se caería el ponada Entre inca y baile, la cecica se cambia La problema ambora es, ja, ey, plata jeta Hace y empece porazo, buena se junijá Y asera de mis ápeneces, la cecica se cambia y carapa mía hoy ayer y de ibas lucero llente humilde lesa de la típica y cuáles puca ya veros y cuáles y mímibas ya demasiados temas comarinas de la necola tu pasilla y te pendejaba mi juve la asiba se mueva la pijiba malona y catribi allá lojetú tu pasilla y te pendejaba mi juve la asiba y te pendejaba mi juve la asiba y te pendejaba mi juve la asiba se lleva mi alijía y te va a ser de comita ta brisa lo añuan huevo lo moco no un ja lojetúmba talla piso y panbe de tecneija y con ni de ibas de guata ya veros puicu y te mire serón bollo ya morena por la rosa pega esa puja y ma en orriba y el mundo y criva coce el corazón me eire tememe vaya me metero esa boventa se mueva en gato y criva por la hijo y criva se molla jo gata co era muy te el mundo y el mundo y el mundo y el mundo ¡Suscríbete! 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 de tu encanto, cual drama en mi mente, desesperadamente me nutre de ansiedad, parece una maldad vivir para quererte, sabiendo para siempre tu eterna vanidad. Hoy solo son la dicha de aquella noche hermosa, muy tristes son las horas y el suerte del ayer, y firme como aquel pedazo de la luna, pensando en tu hermosura quiero volverte a ver, la magia de tu encanto, cual drama en mi mente, desesperadamente me nutre de ansiedad, parece una maldad vivir para quererte, sabiendo para siempre tu eterna vanidad. Adiós prendas soñadas, A jatamante ser Llevando como espada Tu dulce pucabril Adiós prenda querida Adiós ta ege Te digo vida mía A jatamombe Engaño de mi vida Nemora y jupona Mi joya preferida Cuñaje sapina Te dejo vida mía Ande de esta es ya Pedazo de mi vida Nemandu a jangua Decirte solo puedo A jatamante ser Dejando adiós mi ruego Decirte a mi que sembra azul Jamás podré olvidarte Dejando a jatamante ser Dejando a jatamante ser Anam. Dejando a jatamante ser O son Dejando a mi 293-191 S.A.L.A.C.E. M.A.C.E. Deja de yo leña cambiar, yo me hace visitar y como te dé más se le creer. Música La sendivera, putamón, hay que a tuya, centavo, hay potas, se disculpa. Música 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 Quiero que comprenda mi reina querida con aceja eva, Tandera y juez de bala y se te pebe, pucoy me van a, Quiero ya borrar de mis sentimientos añando vagina, Música 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 Quiero despedirme con esta estrofa ya lejendo pa, Música 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 Dende jeje, apicomba, eipota, pensá Nantende, gozende, nareipota, va conder al jujanecer, ege, ya Ay, mo, ay, este, gozando, ya, pues, ene, co, anare, y, ma, bo, y, ya, ee Se, ayer, o, y, te, va, cu, ender, e, ja, ni, golpe, o, la, e, jin, ande Su, este, o, y, re, imo, ay, u, lo, pilla, re, ni, en, bo, jor, el, cente, ja, se, de, je Se, a, et, ande, de, co, se, pura, e, me, ya, no, ay, este, va, ni, conder, e, je La, 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 la Con todo respeto y mucho cariño Con todo respeto y mucho cariño Con todo respeto y mucho cariño La, 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 la ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo